Línea de Tiempo. Libro del Año. Recientemente nuestro mundo ha pasado por una devastadora pandemia. Aunque algunos países han sido y siguen siendo golpeados con mayor intensidad que otros, el mundo entero ha recibido un fuerte impacto de este virus. Millones de personas se han infectado, cientos de miles han muerto. La economía mundial se ha visto gravemente afectada y apenas estamos empezando a recuperarnos. En cierto sentido, el COVID-19 nos ha alcanzado a todos. Pero, ¿sabes? El coronavirus no es la única tragedia a la que se enfrenta nuestro mundo en el siglo XXI. Hay otros graves problemas y dificultades que estamos enfrentando, tanto de manera personal como de manera global. El desempleo, la pobreza, los desastres naturales, el cáncer, las enfermedades coronarias, el aumento de la delincuencia y la violencia, la guerra y el hambre están afectando a miles de personas en estos momentos. Y hoy quiero compartir contigo de este libro, Esperanza, cómo vivir en un mundo destrozado. Y es que esta pandemia llamada COVID ha afectado a millones de personas y ha producido cientos de miles de muertes durante este tiempo. Una de las mayores necesidades de los profesionales de la salud fue contar con un equipo de protección personal. Y el equipo de protección personal consiste en ropa protectora, es decir, cascos, guantes, protectores faciales, gafas, mascarillas, respiradores y muchos otros artículos diseñados para proteger a los profesionales de la salud de la exposición de la enfermedad. Y debido a que el COVID-19 se transmite por el aire, era crucial que los profesionales sanitarios tuvieran el equipo de protección necesario. Durante esta crisis hubo una escasez de equipos de protección personal en algunas zonas, por lo que muchos trabajadores de la salud contrajeron el virus. Y aunque el personal sanitario estaba extremadamente ocupado sirviendo a otros, ellos mismos no eran inmunes al virus. Necesitaban de equipo de protección personal para sobrevivir. Y hoy quiero decirte que existe otra pandemia mortal. Otro virus que es aún más letal que el COVID-19 o que el coronavirus. Este es el virus del pecado. El pecado ha infectado a toda la especie humana y a cada uno de nosotros. Para hacer frente a esta pandemia del pecado, necesitamos un equipo de protección personal. Sí, tú necesitas ese equipo, yo lo necesito. Y si descuidamos nuestro equipo de protección personal, es probable que nos infectemos una y otra y otra vez con el virus del pecado. Así como un profesional de la salud no se le ocurriría entrar en la habitación de un paciente de coronavirus sin ningún tipo de protección, así todos los días nosotros entramos en el territorio del maligno, donde millones de personas están siendo infectadas por el virus del pecado. Por eso no hemos de olvidar la protección, porque nadie es inmune. Entrar sin protección producirá un desastre espiritual. Pero ahora dirás, ¿cuál es el equipo de protección que Dios nos ha dado para soportar el conflicto entre el bien y el mal? ¿Sabes? El apóstol Pablo nos da una pista. Y para eso vamos a leer 2 Corintios 10.4 que dice Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz para destruir fortalezas. Y en Hebreos 4.12 leemos Por eso la invitación es que podamos tomar toda la armadura de Dios para protegernos del virus del pecado y que mientras vivamos en este mundo destrozado por el maligno, podamos tener la esperanza de que Jesús pronto volverá. Y todo esto pasará. Y los que confían en Él y guardan su venida tendrán una vida plena, sin más dolor ni sufrimiento, porque todo esto habrá pasado, según lo registra Apocalipsis 21.4. Y pues estos han sido unos pequeños fragmentos del libro Esperanza. ¿Cómo vivir en un mundo destrozado? Del autor Mark Finley, el que fue el libro misionero del año 2021. Un libro maravilloso. Línea de tiempo. Libro del año. Libro del año.